Más COVID, luz, Wi-Fi y acción. Promoción válida para el servicio Sion 10 Megas desde el 2 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2018. Consultar bases y condiciones en Sion.com. Fin de espacio publicitario en Conexión Abierta. Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Para los que nunca quieren perderse una muy buena oferta cultural, aquí comienza Conexión Catalina, artes y espectáculos de una ciudad única en el mundo. Cine, teatro, televisión, recitales, libros, exposiciones, actividades gratuitas. Todas las novedades y sus protagonistas. Conexión Catalina, que nadie se quede afuera, es nuestra consigna. Bueno, muy buenas tardes, una nueva edición de Conexión Catalina. En un ratito ya está llegando nuestra conductora del ciclo, pero acá estamos haciéndole muy buena también compañía. Estamos, ¿cómo te va, Georgina? Hola, Javiercito, ¿cómo andás? Todo bien, ¿cómo andás, Flor? Bien, ¿vos, Javi? Muchas novedades en el orden de cine, de teatro, de televisión, Georgina, internacionales. Muchas. Tenemos mucho, me contaron, en televisión. Y sí, porque no nos olvidemos que están por empezar los programas líderes, como John Marsh, también se viene algo distinto de Susana, de que voy a hablar, el regreso de un galanazo a la tele. Así que hay varios temas para hablar. Dale la bienvenida al nieto de un famoso que nació esta mañana. Así que tenemos bastantes cositas. Y vos, Flor, adelantanos y después ya vamos a dar también unas noticias. Sí, del documental que está hablando, El Mundo, sobre Michael Jackson, El Retiro de Justin Bieber, de la música, también voy a hablar de la moría entre dos Spy Girls, y después voy a hablar sobre que vuelve una banda inglesa después de seis años. Ah, tenemos de todo. Bueno, por mi parte después yo les voy a traer, pero después vamos a comentar también el regreso de una versión de Mariana Oceana de Copenhague. Exactamente, que estábamos hablando cuando éramos mucho más jóvenes, Javier y yo, y mi marido fuimos a verlo en una versión brillante de Carlos Gandolfo. Y actuaba por Gené, por Alberto Segade. Y Alicia Verrazada. Y Alicia Verrazada, exactamente. Maravillosa, inolvidable. Ella también es muy buena, pero eso le podemos hablar después. Seguro que sí. Y descuento que tenemos también a los invitados de la obra Un instante sin Dios, honra con su presencia, están en un ratito van a estar cuando llegue también Catalina, que estamos hablando del señor Arturo Bonin y de Nelson Rueda, así que le damos también la bienvenida. Así que en un ratito con nosotros. Pero ya vamos sin dilaciones a lo nuestro. Vamos ya directamente a que nos cuentes qué es lo que no podemos perder en televisión. Queremos que sea nuestra bitácora. Bueno, perfecto. Primero le vamos a dar la bienvenida. A Leo también que no lo saludamos, que nuestro emperador sin él no se ponga nada. Primero le vamos a dar la bienvenida a un nieto del espectáculo. Esta mañana nació Francesco Benicio Ambrosioni, que es el nieto de Jorge Real, hijo de su hija Morena y del futbolista Facundo Ambrosioni. Nació esta mañana en el Finoquieto, alrededor de las 9 de la mañana. ¿Te gusta de Llaneda, che? No, no, Finoquieto de Córdoba y Ecuador. Yo siempre pienso que todo vive y termina en la Llaneda. Tenemos el Finoquieto. Bueno, es verdad. Ahí fue muy famoso ese sanatorio y ya sabemos por qué. Seguro, seguro. Así que, bueno, primero queremos darle la bienvenida al bebé y después hablar de Tinelli. Hay muchas cosas para hablar de Tinelli porque es Tinelli y salen distintas ramificaciones. Primero vamos a decir que el 29 de abril... Políticas, farandulescas y de todo. No, políticas también, sí. ¿Ya es confirmado el 29 de abril? Sí. Puede ser que se prologue. El día del animal, eso es un eufemismo, ¿no? ¿Cómo? El día del animal vuelve Tinelli. El día del animal. Es un eufemismo. Dice, puede ser que se prolongue un poco el estreno, ¿no? Porque es tanto lo que él quiere abarcar en un mismo programa que, digamos, puede ser que se prolongue. Primero voy a decir a los que dijeron que no al bailando, que fueron Mariano Martínez y Juanita Viale. ¿Por qué Mariano Martínez dijo que no? Yo creo que no llegaron a un arreglo económico. Mariano Martínez es una estrellísima. Iba a bailar con su novia, Camila Caballo. Pero no es que no... Hay que ver. Para mí es que es cuestión económica. Está yendo muy bien, Ché, la parte de la obra de teatro que están haciendo. La que está con Alberto André. Sí, sí. Con Flor Torrente. Con Flor Torrente, dirigida por María Ambroso. Sí, y están... Vos pensás que empezaron el año pasado y están llenando... En la verano. Flor... Sí, aparte... Sí, el año pasado, pero antes del verano. Bastante. Sí, sí. Y esta temporada también está haciendo algo. Exactamente. Flor Torrente va a ser parte de... Flor Torrente es la hija de Araceli, ¿no? De Araceli González. Va a bailar, ¿eh? Y las dos estrellas, que para mí son estrellas, este... Que van a bailar también, son Leticia Bredich y Glicerio Siciliani. Dijeron que sí las dos. La Siciliani, bueno, me digas que... Y Leticia Bredich, la Siciliani. Sí, la Siciliani no te puedo creer que esté con Tinelli. Sí. Vuelve el 13. Mirá vos. Y vuelve el canal de Elex. Elex. El padre de Suica, de Ben Suárez. También van a estar Silvina Judero, Flor Viña. Sí, este es Firoisman, Mora Godoy, Luciana Salazar, Noelia Pompa, la bicampeona... Vuelve la... Pero no en pareja con Hernán Piquín, ¿eh? Van a bailar cada uno por su lado. ¿Qué pasó? Vuelve Noelia Pompa. Bicampeona, igual que Flor Vigna, que también es bicampeona. Bueno, van a volver bicampeona. Esta parte se va a llamar Super Bailando este año, este programa. Porque como festejan los 30 años, aprovechen para festejar. Los 30 años de lo que antes era Video de Mayo, ahora Show de Mayo. Lo que me diste es que nunca se... El tipo que era tan creativo como Tinega y nunca se reinventó. Siempre que está con él bailando y bailando. Porque no nos olvidemos cuando él, hace unos años, que este año también, intentó con el humor, no le fue bien. Quiso volver a Paul y Pacho y todas esas cosas y no le fue bien. Entonces se quedó en lo clásico. Claro, pero este año para festejar los 30 años, sí, va a haber cositas de humor. Martimosi. Exactamente. Y va a haber también un segmento que se va a llamar Talentos Argentinos, donde van a... A confluir varios, varios... Exactamente. Talentos de distintos países, perdóname, no de distintos países. Lugares de provincia. Lugares de provincia, claro. Distintos lugares de la Argentina. Se va a hacer los jueves y viernes en San Juan. Se va a hacer el Bailando, porque en San Juan le fueron muy bien con los castings, buscando esos talentos. Entonces se van a ir jueves y viernes a... El programa se va a transmitir desde San Juan para hacer el Bailando. ¿Con quién va a estar, Georgie? ¿Con quién va a estar? Lo mismo decían, Vangel de Brito. No se suma nadie, está siempre... Pampita se suma. No, y se suma también... Ah, va a ser maldito, Pampita es brava, ¿no? Sí. ¿Qué es eso? ¿La lengua? Nunca dejan de hablar de Pampita. Los romances de Pampita ya que los tienen un poco hartos a los argentinos. Se decía que iba a bailar también Nicole Neumann, pero... No quiso. No, no quiso. Y la Chipe va a reemplazar a Lourdes, ¿eh? La Chipe, la mujer de Daddy. ¿Sigue con Daddy? Sí. Me he perdido, tengo que ir a ver 4x4, que se va a quedar con Daddy. ¿Se estrena mañana? No, la otra semana. Así que, bueno, perderemos alguna de las funciones si llegamos. Está bueno. Y Tinelli, bueno, va a ser talentos argentinos. Y va a hacer un programa por Telefe. Hice un piloto, la filia, que es, digamos... La nueva razón social del canal de Tinelli. Exactamente, su nueva productora. En medida de su filia. Presentó, Tinelli, un piloto de un programa de humor a Telefe, y le dijeron que sí. Y, bueno, va a ser de humor. Se lanzaría el 8 de abril por Telefe y están con él Paula Chávez, Peter Alfonso, Freddy Villarreal, Campi, Anita Martínez y Sebastián Almada, entre otros. Sí, entonces va a ser un programa de humor. Va a ser un programa de humor, exactamente. ¿En qué canal sigue? En Telefe. En Telefe. Y también este domingo, por América, a la 1 y cuarto, también van a hacer un nuevo programa Sofi Morandi y Julián Serrano. Ah, mira. Los ganadores del bailando anterior. Del bailando del año pasado. STO se llama el programa. Exactamente, mira vos. Por América. Por América. Bueno, eso es lo que puedo contar de Tinelli. No todavía hay mutismo sobre la apertura, sobre lo que va a estar. Bueno, sabemos cómo es la apertura, que duran cuatro horas más o menos. Una es para ver a Tinelli, no. ¿Cuánto llegó el año pasado? No me acuerdo, pero bueno, fue uno de los más vistos también. Pero siempre va disminuyendo igual. Sí, lo que pasa es que el problema, ¿sabes cuál es la apertura? Pues yo hablo con amigos que estamos viendo y que chateamos juntos. Que llega un momento en que el público quiere que aparezca él. No quiere tanta apertura. Sí, está buenísimo. Pero llega un momento en el que dice, que aparezca Marcelo, por favor. Eso es lo que también pasa para mí. Está bien lo que vos decís. Yo no lo vi los últimos dos años, sino no es la verdad. No lo vi los últimos dos años de la apertura de Tinelli. Así que bueno, esperemos poderlo ver este año. Está bien. Che, ¿universo Tinelli ya está? Universo Tinelli ya está. Bueno, tenemos. Ahora, vamos a mezclar. Estamos en el día o es internacional de teatro. Sí. En el teatro Georgina. Así que bueno, después ya vamos a celebrar a nuestros queridos actores. A todos los actores que han pasado. Y a los que nos devuelven con una sonrisa. Así que bueno. A los que luchan día a día con las funciones, con los que son cooperativas, con los que son de teatro independiente, que la tienen que luchar tanto. Tanto. Realmente es admirable. No solamente los comerciales, sino que han venido mucho acá. Sí. De teatro independiente, que la luchan. Yo creo que no se salvan a venir los comerciales, ni los independientes, todos los están luchando desde... No, los comerciales ni nada. Desde donde puede... Habías comentado que, bueno, Facundo Carana estuvo haciendo cartas de amor en Mar del Plata. Con Soledad Silveira. Que ya la habían dicho hace muchos años, versión de Oscar Bainer Finn. Siempre antes cambiaban de pareja. Cambiaban de pareja todas las semanas, exactamente. Ahora lo cambian de pareja, pero puede ser que cambie el componente masculino porque el deja que pasa. Porque Facundo Arana deja. Facundo Arana lo va a dejar producida por Farón y la obra. No se peleó con Soledad. No, por ahora no. Porque sabemos que terminó muy mal en su momento con Julio Chávez, cuando hacían ese programa maravilloso de los abogados. Sí, Farsantes, ¿no? Farsantes. Farsantes, sí. Y terminó muy mal con Araceli, cuando hicieron Los Puentes de Madison. Así que, bueno, igual, ¿por qué? Porque se queda en la televisión, contame. Sí, vuelve a la televisión con una novela, un programa que se va a llamar Victoria Small, que va a tratar el tema del alquiler de vientres. Ah, un tema fuerte. Un tema interesante también. Un tema muy interesante. Exactamente. Bueno, va... ¿En qué canal va a estar? En Telefe también. Ah, también se viene bastante fuerte a Telefe. Sí, y bueno, y sí. Porque va a reemplazar campanas en la noche. ¿Y cómo vienen los ratings? ¿Vos querés seguir en la compuesta de Facundo Arana? Bueno, en completo, ¿quién va a estar con Facundo Arana? Julieta Díaz, Inés Esteves y Nathalie Pérez, y Mariana Genesio Peña, van a ser las protagonistas, donde se van a cruzar una con la otra, una se va a sentir sola, va a alquilar el vientre de la otra, por lo menos... Volvió a las novelas de este estilo, no, a ver, a las novelas de este estilo más de denuncia social, Chetelefe, como en su momento hubo varias, con los que han desaparecido. Y la de Solita, ¿se acuerdan? La de Solita, ¿se acuerdan? Que trataba el tema de Marita, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Con Valora Contreras, que estuvo el otro día que habló. Sí, 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 que está toda la parte de la gente, sí, que está la parte de Blanca, ¿no es cierto? Exactamente. Y bueno, va a tratar ese tema, va a empezar en abril después de... De Campanas en la Noche. De Campanas en la Noche, exactamente. Buenísimo. Y el writing de ayer, te digo. El writing de ayer, ¿cómo viene? Yo te digo de las dos novelas, ¿eh? Que son centrales. Atab, o sea, Argentina, Tierra de Amor y Venganza, 11-7. ¿Cómo la llaman la sigla, cómo es? Atab. Y sí, porque es muy largo el nombre. Atab, está bien. Y Mi Vida Eres Tú, con 10.1. ¿Y cómo veníamos a Atab cuando viene? Ayer, 11-7. Más o menos están esos puntos. Está bien, entre los dos tienen... Estamos hablando de cada punto de writing, es un millón de personas, estamos hablando de casi 22 millones de personas que dentro de todo mueran la vida. Es bueno, lo que pasa es que quizás solo se esperaba un writing allá como fue 100 días para enamorarse el año pasado y bueno, no, todavía no. Todavía no hubo ninguna que después... No, todavía no. Es más, diría que le gana Guido, Guido Casca. Con Otra Noche es familiar a la novela. Se viene la serie ya de Monzón, ya están diciendo, hay un montón que ya se vienen, ya están un montón de... La serie de Monzón en junio, el 17 de junio. Los dos primeros por Space, los dos primeros capítulos no van a tener cortes comerciales. Mirá que bien, esto van a dar, siempre fue emblemático el tema de Space porque siempre se transmitían las peleas, ¿te acordás? Sí, va a ser emblemático. Y va a ser emblemático. Viene por Space, mirá vos. Por supuesto que no acuerdas. Vos no eras muy chiquito, no habías nacido, Flor Rostov. El 17 de junio empieza, chicos, y los dos primeros capítulos no van a tener cortes comerciales. Después a la medida que vaya pasando el tiempo, les voy a contar más detalles. Un montón de biopics, como la de Tevez, por ejemplo. Que se vio el trailer. Apache. Sí, interesante la vida de Carlitos. La de Maradona. Bien, vaya. Mucho se vio. Jorge, te voy a... Jorge, me pide... Tienes que sacar un poco de... Es que la seguimos con televisión. ¿Estuviste viendo algo de series en Netflix? Sí, terminé de ver... Bueno, voy a decir la que veo ahora que está de moda. La que terminé de ver es viejísima, que está más de casas desesperadas. Hubo una que se llama inglesa, que es muy buena, que se llama Afterlife. Es de seis capítulos, chicos. ¿De qué trata, Jorge? Se trata de un hombre... La verdad, no me acuerdo el nombre de su protagonista. ¿De qué trata, Jorge? Que, como no puede superar la muerte de su esposa, la mujer muere de cáncer, él dice que se quiere matar. Entonces, como se quiere matar, va a decir todo lo que piensa, todo lo que dice, todo lo que le pasa por la mente, se lo va a decir en la cara a la gente, que no le va a importar. Si la gente se siente herida, si se siente mal, no importa, lo va a decir. Totalmente, se va a matar. Pero son actuaciones exquisitas, es entretierna, divertida, es la que estoy viendo yo en estos momentos. Pero, Jorge, también sabe de serie de ahora. Sí. Hacemos un ping-pong. ¿Vos cuál es? Yo estoy media antigua, porque la serie ya se estrenó un montón. Estoy viendo Merlí. Me hacen ganar el retro. No, estoy viendo Merlí, que, bueno, se trata de un profesor de filosofía, que enseñan en el colegio. Bueno, su hijo es también su alumno. La verdad, hasta ahora, por los tres capítulos que vi de la primera temporada. Es excelente, pero no te lo espoilé, vos sabés cómo termina. No, ya sé cómo termina, ya me lo espoiléaron. Porque podemos decir que muere Merlí, pero que va a suceder, porque ya te importa. No, yo ya lo sabía al final. No, pero no. Había esta espoilé, igual es vieja, igual es serán miniseries, pero va a estar con el alumno, con el que era el rebelde, va a ser como la segunda parte, una tercera parte de Merlí. Y bueno, el actor de Merlí, Albert Baró. Sí, Joan Capdevila en la serie. Está en Atav, es su protagonista, chicos. Y venganse interpretando a Bruno. A Bruno, que es pareja de Lucía, o sea, de Elfina Chávez, que creo que es la mejor pareja de la novena. Sí, ya le crearon el ship, Brucía. Ah, ¿viste? Qué lindo, suena bien. Bueno, ¿tienes algo más de vistas de series? ¿Algo Netflix, Georgie? No, por el momento no. Terminé de ver, chicos, yo recontraré el retro, ama de casa desesperada, después de muchos años, y yo le decía hoy a Flor, yo no puedo ver una serie, dos series en paralelo, no termino de ver uno, que tenga 20 temporadas. Subió 20.000 y no termino ninguna, pero bueno. Yo la semana pasada terminé de ver Dirty John, que es un caso real. Pero eso sí es actual. Sí, es actual, es un caso real que pasó en 2014, que el hombre se hace pasar por un anestesista, y a través de una aplicación, que es Match.com, engaña a las mujeres y les roba. Y, bueno, se enganchó con la protagonista, que es Deborah, y bueno, no va a parar hasta acosarla. Después hay un documental que está, ¿se acuerdan? Ahora no me acuerdo el nombre de la nena que desapareció, Medallín era, una nena que desapareció en Suiza, en un lugar de esos, hace muchos años, que nunca más volvió a aparecer, bueno, está el documental sobre la vida de ella. Yo más o menos porque veo estrenos recientes y todo eso. Hay que ver... Yo también he de ver Fargo, ya que hablamos del retro, termina la primera temporada de Fargo, que es increíblemente... Está basada en la película de los hermanos Coen, pero tiene historias separadas, pero que está buenísimo y con un suspenso increíble. Pero vamos a lo nuestro. Sí. No me voy a divagar. Vos tenías algo que pasa con Susana. ¿Cuándo vuelve? ¿Vuelve? ¿No vuelve? ¿Vuelve con la entrevista? Susana Jiménez está por ir a Australia. No es boba, porque realmente se va a viajes donde él esa se podría pagar y después se le pide que se lo pague Marley. Se va. Antes de irse a Australia, que estaban estos días con él y con el bebé, con Mirko, va a conducir un programa a mediados de año por Telefe que se llama Go Talent, que vos lo debes haber sentido. American Go Talent. Que también se busca talento. Muy original no es el tema. Que son los mismos creadores de American Idol. Pero ella, como es diva, que también va a tener su biografía en la tele, quiere como jurado internacional a Julio Iglesias. A Ricardo Montaner, que puede ser que acepte, porque estuvo hasta el año pasado en la voz argentina. Ricky Martin, el Puma Rodríguez, Thalía y Lali Espósito. Así que ella espera que Ricky Martin deje de hacer su vida para venir a la zona de Argentina. Y el jurado bastante esterodoxo. Puede andar. Está tentador. Lali seguramente va a decir que sí, obviamente. Lali también, supongo que puede ser que el Puma Rodríguez también. Y Montaner, Ricky Martin y Julio Iglesias. Me parece que hay gente que ya está para jubilarse y que bueno, que deje lugar a las nuevas plataformas. Bueno, eso debe atrapar a la gente que quiere ver a Julio Iglesias. Lali es nacional. ¿Viste? No, no, me encanta Ricky, me encanta Lali Espósito, me encantan algunos, pero me parece que algunos están para... No, si llega ahí Ricky es maravilloso, chico. Hay gente, pero hay gente que ya necesitan dejar para dar pista a nuevos. Bueno, eso sana, como si esto fuera poco. Pero lo que pasa es que ella se quiere rodear de sus amigos y de la gente que sabe que lo va a seguir. El año pasado yo creo que la gente también veía la voz argentina que estaba Montaner, chico, porque para mí, ¿no? Claro, el plato fuerte era Montaner. Para mí era Montaner el plato fuerte. ¿Te siguen gustando las canciones de Montaner? Me enloquecen, me vuelvo loca, me las veo por YouTube. Bueno, Campanas en la noche tiene la canción Montaner, ¿qué vas a hacer? Bueno, y también Susana... Yo que no miro tele, que yo miro, mi pantallita ya no miro más televisión, que miro todo lo que son... Bueno, y por eso son rating de 12 puntos, chico, y no de más. Mi pareja que está todo el día, que yo no tengo más copadas, tengo tiempo, he robado videíto, ya no hay más televisión en mi casa, dije. Después este vas... Yo me entrevisto por ustedes. Susana también va a ser la imagen de una línea de accesorios de los cométicos que ella promociona. ¿Vos se llama Susana? Susana. Susana no sale más. ¿Cómo es? La revista de Susana no sale más, la que hacía de ella de Susana Jiménez, ¿te acordás de la revista? No sé, no se sale más. No, no se sale más. Bueno, Jorge, tuvimos de todo hoy. Ahora, por favor, que hable Flor. Flor, Flor, ahora tiene de todo. un tema serio que es realmente el documental de HBO sobre Michael Jackson, sobre las denuncias. ¿Ya se estrenó? Ya se estrenó. ¿Lo viste vos? Dura cuatro horas de duración y no es realmente fuerte porque los protagonistas Wade Robson, de 36 años, y James Safechuck, de 41, son chicos, bueno, en su infancia fueron, contaron que fueron abusados por Michael Jackson a 10 años. ¿Por qué los invitaba al parque de diversiones en la casa? Exactamente. Supuestamente. El documental se llama Living Neverland, Neverland era un rancho de Michael Jackson en California que los llevaba para abusar sexualmente de ellos. Y la verdad que el documental tuvo mucha repercusión porque algunas radios decidieron no emitir canciones del músico y también los creadores de Los Simpsons sacaron un episodio en el que participaba el artista en 1991. Mirá vos, pero escuchame una cosita, Flor, ¿y por qué después de muerto, no? Claro, porque en la época de los 90 este caso fue investigado pero luego de un arreglo extrajudicial dejó de hablar del tema y ahora con el documental obviamente se viralizó. y con todos los temas porque ahora están empezaron a aparecer muchos temas a la luz a partir de Kevin Spacey y esas cosas y de esos actores ahora que estás por eso también que era el momento ahora, el adecuado. Sí, exactamente y también bueno, el Salón de la Fama del Rock and Roll no lo expulsará a Michael Jackson porque fue reconocido por su excelencia musical y talento así que bueno, igual la familia del artista calificó al documental de linchamiento mediático dicen que los dos protagonistas son dos mentirosos. Bueno, les salimos acá llegando un poco tarde pero le quiero decir que la familia la verdad es una opinión muy personal el que haya visto el documental yo se los recomiendo está en YouTube una vez que lo vean también lo pasan por YouTube pero te quiero decir que también tiene libre acceso lo que quiero decir es que el que lo vea es imposible que pienses que esa gente está mintiendo es absolutamente imposible es algo que lo tenés que ver sin haber comido en ese momento es muy terrible y además todos sabemos que la historia de Michael Jackson venía ya con este tema lo que pasa que hubo mucho dinero de por medio para... Ya estábamos hablando que hubo un arreglo extrajudicial pero con él él envía con las familias él envía él envía él envía llegando a los juicios y demás hubo mucho dinero de por medio y la verdad que me parece que lo que está haciendo el Salón de la Fama en contra de lo que opina Paul McCartney lo que opina Spielberg muchas que Barber Streisand mucha gente importante no me parece muy acertado pero bueno es mi opinión humilde lo que pasa que no por ser que Jackson va a ser inocente también no ¿por qué? ¿por qué? y entonces hay que pensar hay que decir la palabra correcta que es pedófilo exactamente que se dijo siempre y se dijo siempre ¿en qué andaban? ¿cuándo? en qué andaban en la cara de Paul McCartney le puso una noticia más que nos tiene que dar Flor de Justin Bieber de Spice Girls y Vuelve Cainz Justin Bieber que ayer confirmó que va a abandonar la música temporalmente nosotros veníamos hablando de Justin Bieber que él en un mensaje en Instagram había puesto que se sentía muy extraño y desconectado del mundo entonces va a abandonar la música para concentrarse más en su familia en su esposa Haley Baldwin en sus hermanitos y él publicó en Instagram un mensaje diciendo que necesita concentrarse y que después de eso va a volver con un álbum y con una gira porque si bien la gira que en 2016 Purpose canceló 14 recitales y eso dijo que no aparte respeto también para la gente y él pobrecino aparte está tiempo de salvarse es muy jovencito está tiempo de salvarse y bueno que no termine destruido como otro exactamente y tiene una buena compañera la verdad que está todo bien chicas si les parece hablamos de los estrenos por supuesto bueno vino Dumbo y uno dice bueno Dumbo Tim Burton en el circo el elefantito en este caso les cuento es con humanos es con humanos y con un gran elenco nada más que el elefantito de las orejas enormes que puede volar está hecho por un truco de CGI por la computadora lo que les quiero decir porque capaz que mucha gente no lo sabe es que Dumbo viene de Dumb de tonto lo trataban de tonto le decían Dumbo al público que eso se ve en la película porque era como una especie de freak de fenómeno precisamente de circo bueno la película a ver es como el desembarco de Disney porque ahora se viene el rey león se viene aladín o sea todas las animadas van ahora con humanos y la verdad que acá hay un elenco impresionante como Colin Farrell como Michael Keaton como Eva Grimm tiene todo lo que tiene Tim Burton ese clima de circo de gente desclasada que no tiene lugar en otro mundo que en un circo está Danny DeVito otra vez al lado de Michael Keaton como Batman nada más que del lado bueno y hay este digamos aparece este elefantito como para salvarle el negocio al circo que tiene Danny DeVito y por supuesto aparece un poderoso empresario Disney ready vivo no sé porque viene el empresario y le ofrece ser socio sí o sí le ofrece todo agarrar todo el circo asociarlo a una especie de parque de diversiones divino maravilloso donde Dumbo va a ser la estrella pero claro ahí hay una parte oscura y toda esa parte oscura tiene que ver con los héroes y demás y con un mundo feliz al que va a arribar Dumbo no quiero contar demasiado pero es una película que si bien tiene el sello de Tim Burton no tiene el alma de Tim Burton no está en su mejor momento no es Charlie no es Charlie no es el mano de tijera tampoco es el el jinete sin cabeza es Dumbo a la gente le va a gustar va a tener éxito pero bueno está ahí vamos a hablar ahora de las dos reinas porque esta es una película que como tiene el guionista que se llama Hugh Willimon que es el mismo House of Cards agarra nada menos que a la reina Elizabeth de Inglaterra y a la reina María de Escocia que ya sabemos cómo es la historia pero acá lo que muestra con una mirada de la debutante que es la directora con una mirada como femenina quiero decir como que a ver entre ellas hay una solidaridad femenina pero el mundo de los hombres en la política y especialmente la religión no se las bancan y van a hacer lo posible para que ellas no puedan convivir muy interesante llama mucho la atención que Yaya Ronan y Margot Robbie no hayan estado nominadas para el Oscar por este trabajo la verdad la directora viene del mundo teatral visualmente es preciosa tiene muy lindas ideas y es muy atractiva y es una especie de no le digo House of Cards pero una especie de juego de tronos muy particular con dos mujeres protagonistas muy fuertes me gustó mucho en cambio la que me resultó una desilusión fue los papeles de Asper otra vez Henry James ya hicieron muchas películas hicieron obras de teatro y acá la verdad es un hombre que busca unas cartas de su poeta preferido que las tiene una señora muy viejita que fue su amante y toda esta historia la verdad que lo mejor de la película es que estaba en esa red grave y que aparece su hija Lynn Richardson y la verdad Jonathan Reed Mayers parece un modelo vestido con unos trajes medio raros que diseñó Dolce Gabbana la película una desilusión les quiero contar que hay también que es una desilusión que se llama la rebelión que es otra vez vinieron los alienígenas dominaron la tierra la gente está hay un montón de colaboracionistas y un pequeño puñadito de rebeldes que quieren recuperar la tierra y desaparecer a estos alienígenas la vimos un montón de veces bueno esta es una más Belmonte una película que viene de Uruguay de Federico Beiroj interesante película de un hombre que está digamos es exitoso es interesante pero es melancólico no encaja es una especie de eterno antihéroe que además se parece un poquito a Belmonte y por eso creo que se llama Belmonte de alguna manera bueno es interesante película El Kiosco que es una película costumbrista con Echari un poco antigua en la estructura pero habla de un hombre que quiere mantener su moral en un mundo donde está el salve ese quien pueda me gustó el mensaje el mensaje está bueno eso es interesante no tanto la película está muy bien Echari se lo pone al hombro claro bueno le pusieron a una chica un poco joven para esposa pero bueno y también está Rolly Serrano que es un genio un ladero de fierro maravilloso es maravilloso es maravilloso por ellos hay que verla La guarida del lobo una película escrita y dirigida por Alex Tosenberg también muy interesante porque habla del choque de dos mundos el mundo de la ciudad el mundo natural en tierra del fuego un lugar divino la fascinación de un hombre con los perros que son los que tiran de los tirineos todo parece muy lindo y después hay un lado oscuro una cosa policial un thriller interesante película me gustó mucho Gastón Paul está muy bien y la verdad que hay bastantes sorpresas en la película son como vueltas de tuerca interesante película y después vamos a hablar de los documentales Candomeros de dos orillas la historia del candome en Uruguay como los militares los echaron demolieron todos los inquilinatos que había y ellos se vinieron para acá bueno toda la historia lo que significa una pregunta inquietante si los negros fueron los primeros desaparecidos de la Argentina hay barrios enteros que desaparecieron yo vivo en un barrio negro pero Montserrat digamos los latinos exactamente bueno si no hay porque en Uruguay si hay exactamente que pasó en la Argentina se pregunta uno de los candomeros de manera muy interesante y otra película muy interesante es de Mariana Rubino sobre Ivonne Pierron que es una de las monjas que era compañera de Alis Domón y de Leoni Duque que fueron las dos monjas desaparecidas y asesinadas y ella quedó se salvó de milagro y tiene una vida increíble porque se escapó de acá pero se fue a trabajar a Nicaragua después volvió y se fue a trabajar a misiones con los aborígenes una vida ejemplar vino dio su testimonio en los juicios a la Junta la verdad hay que ver esta película muy interesante todo ¿les parece que hagamos una pausa? yo respiro ¿y ustedes también y vienen nuestros invitados? es como no miro hacia atrás como el viento se va pero vuelve veo que el sol me sonríe y el pasto es más verde desde que todo terminó me siento cada vez mejor fue tanto el tiempo que pasó el fuego se apagó y un día el techo se rasgó y el pájaro vio el cielo y se voló es de mi corazón y lo perdiste me lastimaste cuando me mentiste y arriba el cielo y abajo el mar y los arcángeles me vienen a buscar me vienen a buscar no puedo creer cómo pude ser tan inocente me enamoré y me enroscaste como una serpiente desde que todo terminó me siento cada vez mejor fue tanto el tiempo que pasó el fuego se apagó y un día el techo se rasgó y el pájaro vio el cielo y se voló desde mi corazón y lo perdiste y acá estamos con nuestros invitados especiales qué honor tener aquí a Arturo Bonin a Nelson Rueda ellos son los protagonistas de Un Instante Sin Dios de Daniel Dalmaroni y la verdad nos encanta que estén acá nos encanta porque además es una obra muy particular tiene un planteo nos contaba él que la vio yo todavía no la vi pero vamos a ir a verla pero digo hay una digamos como una intriga policial un dilema moral cuéntenme ustedes por favor es un thriller sin policías está bueno eso es un thriller con curas y feligreses ¿cómo es esto de curas? ¿es un empresario? ¿es un cura? ¿un hombre que quiere hacer una gran donación? ¿y qué pasa? y a ver claro el argumento es un empresario que va a un cura que está en la frontera en un pueblito en la frontera a realizar una donación importante una suma importante de dinero pero la única condición que le pone para esa donación es que el cura poder tener una charla con él y averiguar más cosas sobre su vida es decir tener una charla que él pueda contar diferentes episodios de por qué llegó hasta ese lugar tiene como una confesión exactamente es que ese es el punto le pide una confesión dice se trata de una confesión al revés el cura le dice yo no me puedo negar es una obligación de mi sacerdocio no pero una confesión suya y ahí empieza toda una trama entonces ahí no es una obligación del sacerdocio quien obliga a quien claro y la tentación y la codicia o el querer hacer el bien también si se debate en eso y si en algún momento no lo saca con caja destemplada es precisamente por eso la pregunta que se hace el espectador es no lo echa porque es un codicioso porque la suma de dinero era muy importante o porque realmente está pensando en sus feligreses y en cuanto esa es la duda que tiene con respecto al sacerdote y la duda que tiene con respecto a quien viene a este empresario ¿por qué viene hasta acá? claro podría haber donado cualquier hogar o podría haber mandado directamente un giro bueno tomen esto para ustedes de todo legal y ya está ¿qué hay detrás de todo eso? hay un pasado hay que venir a ver la obra pero sí que hay un pasado pero se puede decir de qué pasado estamos hablando de qué años hay una historia se habla de los 70 se habla mucho de los 70 ya sabemos años conflictivos duros ¿qué fue lo que te atrajo de esta obra precisamente? la forma en que está relatada la forma en que se va encadenando una cosa con la otra la habilidad del autor que también es el director que también es el director y al margen de eso el conocimiento que yo tenía sobre el autor yo lo conozco a Daniel Dalbaroni desde hace muchos años he visto muchas obras de él he leído muchas obras más de las que vi tenemos una relación no somos amigos a partir de esto calculo que sí claro, claro se estrechan los vínculos pero yo había leído mucho de él y siempre se destacó por la mordacidad por el humor negro que tiene sarcástico por momentos extremo y yo cuando empecé a leerla dije bueno una obra más de Daniel además porque los personajes son la mayoría de los personajes de Daniel de las otras obras eran tipos más jóvenes que yo y decía no querés hacerla la obra es muy joven el personaje no me da me gustaría más otra cosa pero las obras me interesaban muy hilarantes por el momento algunas de ellas y empecé a leer esta obra y me sorprendió la primer devolución que le hago a los dos días de haberla recibido y haberla leído de adormentos y asmado le digo mirá Daniel no te reconocí en esta obra y me dice es el mejor elogio que me podía hacer ah que bueno claro estoy buscando o tentando o se me apareció esto como una variante de lo que yo venía haciendo hasta ahora y bueno nosotros teníamos y tenemos con Nelson un compromiso que es ver y no ver todavía claro vamos a gira vamos tenemos funciones o sea que es como una especie de intermedio por si se extrañaban un poquito claro para estar juntos otra vez y le digo mirá no puedo hacerla porque yo estoy comprometido con esto me dice no pero es muy especial esto porque es la convocatoria a partir de una de un pedido de unas chicas del teatro NUM del grupo del teatro NUM sería para ir los días martes que es un día muy particular para el teatro este que ya tiene como una afluencia una corriente de público sí tiene una corriente muchísimo es real todos los días además hay espectáculos distintos todos los días claro y hasta el año pasado estaba Luis Machín el mar de noche en la calle Pasco no 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 esto es Ramírez de Velasco 419 lo decimos un espectáculo hermoso entre paréntesis el mar de noche maravilloso maravilloso también fue casi como la tentación de la donación exactamente tentado y tironeado aparte no hay muchas obras tampoco tratadas sobre lo que son el comportamiento de la iglesia frente a la dictadura si fueron cómplices no fueron cómplices es uno de los dilemas que hasta ahí se puede decir porque no estamos espoliando nada no quiero espoliar pero está planteado está planteado las formas en que cada uno fue enfrentando esto y cuando digo enfrentando no quiero decir confrontando enfrentando desde las posibilidades algunos asumieron actitudes mucho más combativas digamos y otros dijeron no yo prefiero retirarme no me puedo meter en esto excede lo que sería mi sacerdocio o lo que yo entiendo que es mi sacerdocio y otros directamente colaboraron otros colaboraron entonces este tipo de cosas como todos como la sociedad claro como la sociedad y viene justo en el mes de marzo en la memoria en la memoria igual es una obra que no se toca esos temas pero no no necesariamente es ese es el tema ese es el tema ¿con qué se va la gente? ¿cómo reacciona la gente frente a lo que pasa? porque me imagino que están todos pendientes de ver cómo esto se desarrolla ¿cómo reacciona? ¿qué le dicen? a mí me parece que lo que tiene importante la obra es que nada de lo que uno cree que va sucediendo es lo que es lo que es es lo que realmente sucede este es el punto bueno yo ya agarré acá un fierro y le pegás nos quedamos y está bien es así quedamos solas chicas lo tengo amenazado no el punto es este cómo a partir de una pregunta que parece normal y común claro es necesaria una confesión al dar vuelta a quien confiese y quien es confesado y demás o quien recibe esa confesión se va tejiendo una telaraña donde el que cae verdaderamente en la telaraña es el espectador claro porque nada eso es muy lindo eso es muy lindo genial a ver está bien que uno puede el teatro moderno va a algunas cosas va a lo mejor a otro tipo de cosas en el teatro pero a mí el argumento digamos o una historia me parece básico a mí hay gente que no que dice que tiene una historia planteo de otro tipo yo soy abierta pero digamos la manera en que atrapa a un espectador una historia y encima si tiene digamos sorpresa a mí me parece que es como mágico en el teatro si aparte está bien escrita está tan bien escrita por Dalmaroni que no te que te hace caer en trampas es un lugar donde mucha gente a veces ha salido colegas amigos bueno pero no sé porque sobre el final yo nunca pensé que iba a ser ese final bueno eso 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 tenés que entender que caíste en la trampa claro claro y eso es fuerte para contar si es fuerte tuvimos una función muy especial como como lesiona la gente que les dice los espera la salida es emocionada la gente que sale emocionada tuvimos una función muy especial y tuvimos un espectador muy especial que entró al camarín que como lo conocen se mandó al camarín y dijo es el mejor final en muchísimos años de teatro argentino que yo he visto en mi vida ¿se puede decir quién dijo ese elogio? está empezando recién está empezando y sus iniciales son Carlos Roto buenísimo no de alegría claro no de alegría y además les quiero decir que en un futuro puede llegar a ser el empresario de esta obra también no queremos como decía mi abuela comer el ternero la panza y la vaca obviamente ya divinos en un están preciosos es muy lindo muy contenido claro ¿a qué hora? a las 9 de la noche a lindo horario a las 9 de la noche y me gustaría también una apelación de los dos directa al público ¿por qué hay que verla? ya me contaron que tiene intriga ya me contaron que toca temas muy fuertes que sorpresiva ya sabemos que tenemos un sacerdote y que tenemos un empresario y hay dinero en el medio y hay una necesidad de confesión del jura y porque se resgasta una de las cosas más interesantes que a mí entender que en el teatro que está resumida muy muy resumida en una frase de Arthur Miller que dice el teatro es un hombre cara a cara con otros hombres no hace falta nada más solo un poco de silencio cosa difícil de encontrar últimamente es una frase hermosa de Miller es una frase preciosa de un libro de un libro incluso en el mismo teatro lograr el silencio a veces es conflictivo la gente habla todos se expresa de alguna manera se expresa de alguna manera los celulares ni hablar eso es un error eso es un error también me gustaría que me den un pequeño detallecito lo saco medio segundito de ver o no ver también quiero que me digan algo como sigue cuando como no ver y no ver estamos haciendo una gira una gira que vamos a estar en semana santa en el auditorio del mar del plata que lindo así que estamos contentos con eso y después tenemos un par de lugares más también que estamos ahí a confirmar por el momento no hermosa obra hermosísima obra tan premiada tan distintiva tan reconocida es un año difícil para muchos y para el teatro fundamentalmente la imposibilidad de propalarlo esto nosotros teníamos planificada una gira que iba a abarcar gran parte del año con un productor muy particular que nos dijo miren yo lo programaría el problema es que no vamos a tener espacio para un afiche ni espacio para una radio comunitaria ni espacio para un canal a partir de una época determinada en julio que empieza todo el mundo la locura de las elecciones claro uno no lo piensa claro y nos pareció muy ideal no no porque pensé que te referías a un problema de situación económica no el país está muy bien no no eso jamás diríamos eso claro 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 porque es así es así si además la situación económica que no ayuda para nada la gente obviamente deja de lado ciertas cosas superfluas entre comillas que para mí son capitales fundamentales como la cultura totalmente igual hay una gente fiel y hay gente que sigue siendo al teatro y sigue pidiendo calidad y eso es una cosa una plaza en Buenos Aires y el interior del país sábido Catalina si tuviera martes 21 horas estar haciendo un teatro que realmente con 90 localidades y agotamos con dos semanas de anticipación eso es un regalo habla de la vida hay mucha gente en estos tiempos como en el 2001 necesita por algún lado canalizar la teatro porque aparte el teatro siempre fue un lugar de reflexión de comunión y de resistencia por supuesto para mí el teatro no puede olvidarse el sálvese quien pueda de montones de cosas de la vida cotidiana y a lo mejor te llevas una idea a lo mejor yo creo que el teatro sabe de alguna manera leer muy bien la realidad es como que a través del teatro fueron surgientes diferentes cuando fue la época del teatro abierto cuando fueron grandes crisis el teatro siempre fue como empieza a aparecer una nueva forma de expresión y a partir de ahí los artistas empezamos a decir lo que queremos decir y me parece que eso es en forma directa en forma elíptica pero siempre se dice en forma elíptica estábamos hablando de cosas que pasaban de gente que ve una realidad y que no la interpreta y que no la interpreta porque no le da la cabeza a veces no da o la voluntad o no puede o no quiere claro exactamente me gustaría que vos que sos más joven que Arturo me digas qué significa para vos trabajar con él con un maestro mira hoy hacíamos cuenta puedo ser tu padre le dije claro puedo ser tu padre le llevo más de 30 años y es como un papá yo para mí es un amigo un compañero es este es un un gran compañero de viaje porque siempre nos decimos nosotros cuando empezamos a hacer la función buen viaje y realmente trabajar con él a mí me da como mucha seguridad me da como mucha confianza me da la sensación de que no me va a dejar solo ni que yo lo voy a dejar solo a él entonces está bueno eso está perfecto una de las devoluciones más lindas que tuvimos y que nos tenemos constantemente es que la gente sale diciendo se nota la relación que hay entre los actores bueno para eso estar haciendo dos obras casi al mismo tiempo tan particulares tenemos una misma idea de lo que debe ser subirse un escenario y esto es lo interesante bueno hay algo también muy interesante que esto lo voy a decir yo porque porque es real y porque además no solamente sos un actor que da catedra sino que además das catedra de coherencia en tu carrera es un laburo es un laburo a veces no me sale bueno yo quiero decir algo que para mí es muy importante decírselo a Arturo que este fue digamos como el precursor de cuando hizo Otra Historia de Amor hace tantos años que ahora está tan de moda ese tema fue la primera vez que yo vi algo así en mi vida que es una película que en nuestra generación no la vamos a olvidar jamás yo lo creo que la tengo acá ya sé que hizo muchos trabajos más pero yo quiero destacar eso porque salió una historia de amor y era una película que no se veía no y fue bisagra fue bisagra ayer leí algo a él que estábamos en Facebook poniendo y había un pibe que puso de Rosario Leonel Giacometo que es un autor y puso Arturo le recuerdo en la película Otra Historia de Amor que marcó porque en esa historia siempre había una historia de entre dos hombres el final era terminaba que se separaban porque cada uno debía es decir que en esa época hacer una película donde los dos terminaban juntos fue como una algo difícil claro no fue una bisagra que pasó muchos años antes del matrimonio igualitario marcó marcó la verdad que ayer le contaba a Nelson cuando me hace este comentario en la primera marcha del Orgullo Gay era un rastrojero con un parlante arriba por la avenida de Mayo eran 30 o 40 personas Mario Pacic y yo fuimos por convocados por Carlos con el que tuvimos largas charlas con Carlos porque además nosotros nos movíamos yo al menos me movía él era muy chiquito no podía todavía me movía en un medio donde la relación entre dos hombres o dos mujeres no era algo para mirar de costado era algo que estaba incorporado en nuestras vidas totalmente claro pero había mucha hipocresía esa mirada de los de afuera esa mirada condenatoria esa mirada casi perversa sí pero aún no siguen siendo burlados siguen siendo mucho bullying cambió mucho pero bueno pero falta todavía todavía falta mucho bueno esto es un camino de construcción y tenemos que desde los lugares que nosotros tenemos conocimiento y desde los lugares que entendemos que se merece respeto tenemos que hacer todo lo posible porque así sea seguro que sí es un honor y le tenemos que decir a la gente entonces que no se pierdan Un Instante Sin Dios de Daniel Dalmaroni y que esto es en NUM los martes ¿a qué hora? a las 21 en Ramírez de Velasco 419 que es Escalabrín Ortiz ¿verdad? así que bueno díganle Velasco directamente y Escalabrín Ortiz y NUM es un teatro muy buquente en música confianza querido Velasco y Escalabrín Ortiz muchas gracias por haber venido se van a encontrar con un barcito hermoso adelante y con una tensión eso también es interesante tomar algo mientras esperan y demás y una tensión muy amorosa por parte de la gente que maneja el teatro que lindo muchas gracias muchas gracias por haber hacemos una pausita y ya venimos gracias gracias Nunca te voy a volver a ver, el tiempo es hoy, mañana fue, valió la pena, sentarme en la vereda, esperando que una flor cayera de tu balcón, besándote. La noche se volvió a encender, con el calor, que quema en tu piel, dejándote, mi alma puede envejecer, como una flor, secándose, valió la pena, sentarme en la vereda, esperando que una flor cayera de tu balcón, besándote, besándote, con la llama de tus labios me quemé, besándote. Bueno, ya que estamos de vuelta, contentísimos con nuestras visitas, es divino, pero llegó el momento de un consejo muy importante, que tiene que ver con Baco Club, atención, el mundo del vino que es divino. Bueno, esta es una oportunidad única, porque Baco nos cuenta que está comenzando la inscripción a su exitoso curso La Cultura del Vino y la Degustación, un viaje por el infinito mundo del vino, de la mano de la UCA, atención, de manera dinámica y descontracturada, comienza el 24 de abril. Para más información pueden escribir a sommeliers, que se escribe con doble M, sommeliers, arroba, bacoclub.com.ar. No te lo pierdas, no te lo podés perder. Bueno, y ahora llegó el momento en que, Flor, tenías algo en el tintero y vos tenés teatro también, ¿eh? Tenemos pocos minutos, pero lo vamos a aprovechar. Sí, The King, que tras seis años vuelve la banda inglesa, que se creó en 1995, ellos habían dejado de cantar en 2014, y vuelven de la mano de su integrante número uno, Tom Chaplin, que están armando un nuevo CD para fin de año, pero van a hacer una gira, van a tocar el 6 de julio en un festival europeo, y después van a tocar con Robbie Williams el 14 de julio, pero en junio van a tocar en Holanda, van a recorrer España, Portugal y Londres. Esperemos que vengan a la Argentina. Bueno. Lo digo así porque... ¿Se han venido de ellos? Sí, han venido en Ciudad de Buenos Aires, en otros eventos también. ¿Y vos, Javi, qué viste? Fui a ver una nueva versión de Copenhague, dirigido por Mariano Docena. Ya me contás todo. Mirá, nosotros habíamos ido a ver con Georgina en su momento, con dirección de Carlos Borostiza. De Carlos Gandolfo. De Carlos Gandolfo, con Alicia Raxabar, con Alberto Segave y con Carlos Gené. Todos partieron. Todos partieron. Eso es la particularidad, todos, ¿eh? Hoy lo podemos ver y la verdad que no tiene nada para envidiar. Es muy buena también la versión ahora que se da entre estos dos físicos. Y es un planteamiento hacia la no armamentística, ¿viste? Entre lo que es... ¿Cómo es la historia? ¿Por qué se llama Copenhague? Contarle a la gente. Copenhague, pues, transcurre justamente en Dinamarca, en Copenhague, en un encuentro entre los dos físicos. Muy famosos. Exactamente, muy famosos, que uno es el del principio de incertidumbre, que es Heisenberg y Bor. Y está una de las mujeres, que es el de Bor. Y, bueno, son todos judíos, pero uno está del lado de colaboracionista con el régimen nazi. Ah, mirá qué detalle. Exacto. Entonces, ¿qué se están planteando ahí? ¿Qué se están planteando? Si la ciencia se pone al servicio del mal o del bien. Al servicio del mal o del bien. Y si ayudaron o no. Estuvieron para hacer toda la carrera armamentística para armar la bomba atómica. Y si fueron funcionarios los intereses, tanto de un lado como del otro. Y todo, y te vas jugando como que uno te parece que te pones de un lado. Y, de última, no te lo voy a espolear, ¿qué pasa con cada uno de los dilemas morales? Si ayudaron o no, sabiendo que iban a crear el mal, si ayudaron o no. O para qué hicieron toda la parte del desarrollo de energía. Claro, ¿y esto dónde lo podemos ver? Se puede ver en el Centro Cultural de la Cooperación, viernes y sábado a las 22 horas. Y está interpretado por Patecio Contreras, y está también Alejandra Darín y Sergio Grifo. Y Mariano Dociera es el de Los Invisibles, Los Invertidos, que viene también dirigiendo muchas cosas. Y tiene las direcciones muy buenas, Catalina. Bueno, qué bárbaro. Así que si pueden, a lo mejor, yo está pedido, no te prometo nada. Ah, prometeme, prometeme, Javi, prometeme como me gusta. Y yo lo que quiero decirles es que también, bueno, entre las cosas que tenía pendientes, fui a ver Carcajada en Salvaje, que me encantó. Qué bueno. Y después les vamos a contar con más detalle la semana que viene. Y también fui a ver la de Pepito Sibrián, que la verdad que me pareció muy interesante, con un gran despliegue y con un Pepito Sibrián fresco, nuevo, en una nueva etapa de su vida. No tiene menos años. Sí, se lo ve más joven, está divino. Le pasó de todo, pobre. Le pasó una enfermedad, le pasó crisis económica, tuvo que espotecar la casa, mil cosas. Y se separó, ¿no? También se separó. Y evidentemente es uno de esos sobrevivientes que va al frente. Lo que no tenemos que tener, no tener que estar al frente de una compañía comercial, eso lo distiende. Y también vuelve Diego Ramos con Juan Pablo Alza Martín. Precioso. La verdad que es precioso. Es muy lindo todo esto. Así que, bueno, por suerte, la ciudad de Buenos Aires nos sigue brindando cosas. Chicos, gracias, me bancaron hoy, que llegué un poquito tarde. Y el próximo miércoles estamos acá, por supuesto. Seguro. Cumplitos promesas, Javi. Nos vemos el próximo miércoles. No quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz del viejo, que me sonaba como un rulo de tambor. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures.